hola chicos buenas tardes hoy vamos a trabajar con garbanzos la fuente de proteínas muy 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 buenas son legumbres de muy alta calidad pero como todas legumbres en presión un proceso de hidratación pero lo primero que hacen con los garbanzos hidratarlos aproximadamente una noche con la noche está bien a mí me gusta tanto en los garbanzos como los portos un tiempo más pero con la noche de hidratación en agua en agua y la tienen que mantener el recipiente en la heladera para que no fermente con la noche está perfecto y después no vamos a cocinar bueno vamos a empezar a trabajar con los garbanzos bueno ven ahí como les decía dejamos el remojo tranquilo lo que hice fue hacer un caldo y los puse a cocinar los garbanzos de agua caliente con un buen caldo lo que voy a hacer yo es espumar un poquitito de esto de las impurezas del caldo y lo que no quiero es que me hierva borbotones fuertes si me empieza a hervir a borbotones fuertes yo lo que voy a hacer es bajarle la llama y si sigue hirviendo muy 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 fuerte lo que hago le agrego chorros o chorritos de agua fría eso se dice asustar la cocción para que para que no vaya bajando la temperatura para que todo esto para que los borbotones los grandes borbotones no me rompan la legumbre bueno ya que tengo los garbanzos ya cocidos habrán pasado una hora aproximadamente como me di cuenta que los tocos están tiernitos y ahora lo que me falta es lo que estoy haciendo es pelarlo no sacarle esto que feo no con paciencia hay muchas formas la más fácil para nuestro piel el garbanzo es tranquilo con paciencia si bueno yo termino de estos que los dejo todos bien bien limpitos y ahora seguimos bueno acá tengo mis garbanzos ya todos pelados lo que hice fue agarrar un recipiente poner los garbanzos no y lo que le hice es puse unos ajos asados no hace una cabecita en el horno voy a ponerle lo mismo una saboncita que cociné en el horno poco de sal un poco de pimienta bastante jugo de limón y le voy a empezar a mixear que me quede una pasta lo que estoy haciendo yo ahora es haciendo un hummus si es una salsa muy tradicional muy limonada que se hace a base de garbanzos hay muchas formas de hacerla esta es la mía y como ustedes pueden ver mixear los garbanzos no con el aceite el ajo asado la semillita asada sal pimienta se le puso un poquito de comino y también con un poquitito de aceite de oliva me queda poco entonces puse los garbanzos y puse el hummus perdón lo tapé con aceite de oliva bastante limón esta receta bastante jugo de limón y con otro garbanzos lo que hice es un poquito de aceite sal pimiento un poquito de provenzal y esto sirve para acompañamiento para lavarse de alguna ensaladita por lo que quieran bueno chicos la otra receta que pueden hacer con garbanzos más allá de guisos y demás ya esperamos vamos a estar trabajando para algunos guisos si no tienen un secreto solamente una buena hidratación un buen reposo una correcta cocción paciencia y quedan riquísimos chau chicos ¡Gracias!